Hola amigos, los espero en Fiesta Fontibón Hilda Strauss Local 5 donde encontrarán productos naturales de belleza y productos para consumir Estamos celebrando el Día de la Mami Encuentro en la revista con descuentos desde el 5 hasta el 40% de descuento Todo el mes obsequios y descuentos Hoy tenemos en oferta el colágeno con el 30% de descuento Todos los días manejamos una oferta especial Nuestros productos tenemos tanto para nutrición para tomar como también cremas para aplicar en el rostro También se nos destaca mucho lo que son productos bioenergéticos y de desarrollo espiritual Todo con descuento pueden acercarse a escoger nuestro catálogo Bueno, esta es nuestra línea básica para piel que consta de limpiadora, tónico, hidratante y crema nutritiva para la noche Esta es la línea básica que todos nosotros debemos usar, tanto hombres como mujeres Bueno, nuestra línea corporal es la que consta de espoliante para retirar impurezas de la piel La crema reafirmante, gel reductor, emulsión mango están y la crema para manos y cuerpo Fiesta Fontibón, Hilda Strauss, local 5, cuenta con domicilios Nuestro teléfono 418-5103 Centro Comercial Fiesta Fontibón